Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que a Nicolás Maduro, bueno ya le cayeron encima los dos expresidentes amigos de la izquierda, José Pepe Mujica de Uruguay y el Juan Manuel Santo de Colombia y también por allí le cayó Gustavo Petro, ahora bien dentro de Venezuela el partido comunista también le cayó encima a Nicolás el partido comunista de Venezuela el original no el que tiene el gallo rojo que es la nueva junta ad hoc que le metió el TSJ no, estamos hablando del partido comunista original, repudió este lunes todas las detenciones que consideran arbitrarias porque lo que está ante la vista no necesita anteojos, ejecutadas en las últimas semanas por los organismos de inseguridad del estado porque de seguridad no tiene nada, los organismos de inseguridad del estado, usted sale ahorita y es capaz que te atraco mismo policía entonces contra los ciudadanos que ejercen actividades políticas públicas en oposición al actual gobierno según el partido comunista de Venezuela, dichas detenciones, entre las que destacó como una de las más graves la detención del activista Rocío San Miguel, conllevan grandes vulneraciones a las garantías constitucionales al no haber permitido una comunicación inmediata con su abogado y sin que por varios días existiera información cierta de su sitio de reclusión ni de su estado de salud la formación política subrayó que estas acusaciones contravienen lo establecido expresamente en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 44, numeral 2 explicó que más allá de las profundas diferencias ideológicas y políticas del Partido Comunista de Venezuela con la mencionada ciudadana, para los comunistas venezolanos es repudiable toda privación de libertad que vulnere las garantías constitucionales y legales que regulan al estado de derecho el Partido Comunista de Venezuela recordó que estas prácticas que han sido históricamente enfrentadas por la formación se vienen aplicando contra dirigentes sindicales y contra trabajadores en general por ejercer luchas laborales o por denunciar hechos de corrupción además la formación comunista rechazó la decisión del gobierno del BOE de Cúcuta Nicolás Maduro anunciada el pasado jueves de suspender el funcionamiento en Venezuela de la oficina técnica del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de expulsar del país a 13 de sus miembros que por cierto ya se fueron ya el día de hoy emitieron un comunicado de que ya todos los 13 estaban fuera de Venezuela a juicio del Partido Comunista de Venezuela los argumentos esgrimidos para justificar la suspensión son argumentos manipuladores y que carecen de lógica jurídica y política esa instancia de la ONU señaló da cuenta de denuncia de violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados y por cuanto no le corresponde opinar o actuar ante supuestas o reales denuncias de conspiración contra el gobierno las que sirven para justificar las detenciones y amenazas contra todo aquel que cuestiona las políticas oficiales el Partido Comunista de Venezuela insistió en que con el cierre de la mencionada oficina el gobierno es decir el régimen criminal pretende actuar con total impunidad en su persistente vulneración de los derechos fundamentales del pueblo trabajador en general y de todo aquel que le cuestione su conducta contraria a los preceptos constitucionales en ese sentido el partido alertó de que en medio de la actual agresiva escalada represiva y antidemocrática se utilizan todas las instituciones del estado como instrumento al servicio de la perpetuación en el poder de la actual élite gubernamental neoliberal y corrupta ante esta situación la formación instó al fiscal general Tarek William Saab la loca a los mil tatuajes a hacer cumplir las garantías constitucionales y a no validar y amparar las continuas violaciones al estado de derecho los comunistas denunciaron que con el terror estatal la cúpula del gobernante partido socialista unido de venezuela pretende imponer un proceso electoral con reducida participación popular y sin opciones de alternabilidad en el poder bueno eso se sabía obviamente que le den la espalda a nicolás eso eso todo el mundo lo está haciendo porque obviamente está pasando de la raya todo esto pasó de claro a oscuro venezuela está en estos momentos en una situación de secuestro y es lo que yo siempre he dicho venezuela está secuestrada por un régimen autoritario que no es político porque ya esto no tiene nada que ver con conceptos políticos ideológicos no esto tiene que ver con una estructura criminal que se montó que está protegida por las fuerzas armadas que ellos comercian con nevazúcar que mandan dinero a estados unidos mandan esa sustancia a estados unidos a españa a centroamérica ellos están viviendo el sueño del señor de medellín quien quería ser presidente de colombia uno de los mayores capos quería ser presidente a nicolás se la pusieron en en bandejita se la pusieron de bombita como se dice en el béisbol y se la pusieron de bombita y el hombre se aferró tanto que el hombre ya no se quiere ir ahora pensar en que aquí hay ideología política aquí nada aquí el partido socialista unido venezuela no tiene ideología política ellos simplemente entienden dos cosas hay que continuar el mandato en maduro hay que hacer lo que diga maduro hay que hacer lo que diga dios dado punto no importa si eso viola la constitución como lo acaba de decir el partido comunista de venezuela a ellos no les importa si transgrede la constitución si se viola los derechos fundamentales claro porque no es el pellejo de ellos porque el pellejo de ellos si realmente les preocupara su actitud sería contraria sería distinta pero no ellos están buscando precisamente es afianzarse en el poder mantenerse en el poder y obviamente el partido comunista venezuela pues también se está cuidando las espaldas porque ellos mañana o pasado mañana pueden ser arrestados es más los mismos que emitieron el comunicado deberán estar asustados por haber firmado ese comunicado cuando ellos citaron el artículo 44 numeral 2 de la constitución dice lo siguiente la libertad personal es inviolable en consecuencia voy a leer el numeral 2 toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares abogado o abogada o persona de confianza y estos o estas a su vez tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psiquiátrico de la persona detenida ya sea por sí mismo o por sí mismas o con el auxilio de especialistas la autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada que comprenda la identidad de la persona detenida el lugar la hora las condiciones funcionarios o funcionarias que la practicaron respecto a la detención de extranjeros o extranjeros se observará además la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre esta materia bien y eso es lo que le violaron a Rocío San Miguel eso es lo que precisamente está diciendo el partido comunista que es gravísimo ¿por qué? porque la loca de los mil tatuajes salió diciendo que no hubo desaparición forzada una persona que fue detenida en un aeropuerto fue trasladada al helicoide la familia llega a buscar en el helicoide a las cuatro personas detenidas no solamente fue Rocío sino Miranda de 24 años y sus familiares seis detenidos en total porque allí estaban los dos ex esposos de Rocío San Miguel el uno que es el papá de Miranda el otro que permanece detenido que era un militar de alto rango y los otros dos que eran los hermanos de Rocío San Miguel cuando llegaron otros familiares a buscarlo allá en el helicoide dijeron no está aquí no está lo buscaron en morgue lo buscaron en todos los centros de reclusión aquí no está aquí no está y después de dos días después de dos días sale la loca de los mil tatuajes y dice que obviamente estaba detenida pero no dijo dónde la tenían detenida y tres días más tarde después de que fue presentada ante un juez que le dicta la medida cautelar de detención a ella y a uno de sus ex esposos el militar entonces es cuando deciden anunciar que se encontraba en el helicoide eso no es lo que dice la constitución la constitución dice que apenas lo detienen tienen derecho a una llamada recuerden que eso lo vemos hasta en las películas tiene derecho a una llamada para que le informe a su familia más cercano que usted está detenido que se encuentre en tal centro de reclusión lo llevan al médico forense o al perito para que lo revise le haga los chequeos de salud no está golpeado eso no pasa en Venezuela recuerden lo que pasó con el general vivas cuando se lo llevaron y apareció con la columna partida aquí en Venezuela no se respeta eso aquí no se respetó la vida de Oscar Pérez cuando se estaba entregando él y su equipo escuchamos al mayor dar instrucciones y decir no señora cuando Oscar Pérez pida quiero un fiscal y quiero los periodistas aquí no va a haber entrega aquí usted está muerto porque la orden de Miraflores es que usted se muere hoy pero si nosotros no hemos disparado a nadie nos queremos rendir no no usted hoy se muere y lo sacaron y lo sacaron ajusticiado con tiro de gracia entonces eso en Venezuela no existe y está de lo igualito a Nicaragua igualito a Cuba igualito a todos estos países autoritarios entonces hay alguna esperanza bueno el partido comunista cree que se insisten haciendo comunicados Maduro vaya a reflexionar yo personalmente lo dudo aquí lo que hace falta es que el pueblo de Venezuela despierte que nosotros hagamos lo que nos toca hacer si nosotros no hacemos nada y nos ponemos a esperar que llegue el norte que llegue los Estados Unidos que llegue los Marines que llegue los Seals los Rangers no aquí hay que organizarnos y trabajar nosotros resistencia tiene que formarse con gente seria comprometida y que no tenga miedo a las circunstancias pero para ir al grano no para hacer marchitas con las manos pintadas de blanco y ponernos una diana en la cabeza no, 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 no aquí hay que ir al grano y cumplirles el sueño ellos siempre hablan de magnicidio magnicidio oye vamos a cumplir el sueño vamos a regalarle algo ¿no creen ustedes? ¿qué opinan? déjenme su opinión acá de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas los quiero mucho regálame un like no olvides comentar que me encanta leer sus comentarios ustedes son pilas ustedes me encanta como ustedes escriben de verdad que sí los quiero mucho y no olviden visitar autodidactamillonarios.com hasta la próxima bendiciones ¡Gracias!